Lo importante en este momento no es tanto que los precios disminuyan, sino que los precios estén estables, que no suban. Porque es innegable que los costos de producción han estado sujetos a los vaivenes de la situación internacional. Los insumos, llámese fertilizantes sobre todo, combustible que se usa para preparar la tierra, toda la energía que se usa para mantener la industria funcionando, la molinería y todo eso, mantener los productos refrigerados, mantener la calidad y no cuidar los productos. Eso requiere sobre todo el uso de mucha energía. Y con garantizar la estabilidad de los precios, que los precios no suban y se mantengan en los niveles aceptables que se han mantenido, yo creo que ya eso es un gran aporte a la situación que vive el mundo hoy día. Están poniendo mucha presión a los molineros para poder comprar esa producción y para poder, hay hasta un poco de dificultad en el campo, para poder, todo el sistema de molinería, de almacenamiento, y para poder, todo el sistema de molinería, de almacenamiento,